Memo Martínez, tu nota jotita y gatita, por favor. Bueno, pero de ídolo nacional. A ver. Porque se trata de Chespirito que el día de hoy, sin avisar, antes se aventó una TweetCamp en la que en una hora juntó a 4,500 fans. Supongo yo que por ser 30 de abril, Día del Niño, fue el que decidió darles este regalo. ¿Y luego? Bueno, pues ahí está acompañado, obviamente, como estás viendo aquí, de Doña Florinda. De Doña Florinda y de una ejecutiva de televisión. Ese beso no sé por qué me da asco. Por eso el pobre hombre, como no se puede mover, ya abusa a esta mujer. A ver si lo mataba. Dijo, ahora sí se muere, desgraciado. Y le doy un beso. Ese no es el beso de la muerte. ¿Cómo no? ¿Qué te nove? Pero lo que me agarró de, a ver, viejito, te vas a heredar, maldito. No, te meto esta víbora por el besito. Le estaba quitando el oxígeno. Los pulmones se le hicieron a hacer el pobre Chespirito. Pues bueno, estaba haciendo la TweetCamp y estaba acompañado de una ejecutiva de Televisa que se encarga de mercadear todos los productos que tenía que ver. A ver, entonces, espérame. Retoma tu nota. Déjame decirte una cosa. Chespirito, explotado al 100% por Televisa. Porque si fue una cosa espontánea, ¿qué hacía la señorita de ventas de Televisa? No, no fue espontáneo. Nada más no avisaron que él siempre está avisando cuatro o cinco días antes. Hoy en tres días voy a hacer una TweetCamp. Ok. Pues no avisó y ahí estaba esta mujer de Televisa a un lado. Doña Florinda flanqueado por un lado y por otro. El pobre no le quedaba de otra. Apenas podía respirar. Pero bueno, se bajó los pantalones en un momento porque empezó a cantar una canción y Doña Florinda interrumpía. Y le dijo, a ver, esta canción la canto yo solo, pero la estás cantando mal, la canto mal y así la canto yo. Y Doña Florinda... Y no me quiero morir. Le dijo, sí. Y no me voy a morir ahorita aquí. No, no. Y Televisa no le iba a dejar morir. Tiene una TweetCamp, no le hacen programa, que se muere en vivo. No, obviamente. ¿Tú crees que los de la auditorio no eran con esas intenciones que se les muriera ahí? Ya tenían el ataúd a un lado. No, tenían el ataúd y la chilindrina con una vela afuera del auditorio. No, lista. Te lo juro. No, si te creo. Si Edgar Vival me dijo que él ya llevaba su fichucito negro. Pues sí, pues no se murió, se bajó los pantalones y la cayó. Bueno, con esta nota preciosísima nos vamos a un corte y regresamos porque ya nos anda comiendo el tiempo tanta risa. Volvemos.